¡Oh, muestrao! Me saluda Alberto López en Alemania y que mande el acordeón Recoger, matar los tajes, me dijo Yelly, mañana me voy pa' Neiva y te felicito Recoger, matar los tajes, me dijo Yelly, mañana me voy pa' Neiva y te felicito Porque esa mona atrevida me arrebató, la plata que me mandaste pa'l colectivo Porque esa mona atrevida me arrebató, la plata que me mandaste pa'l colectivo ¡Compadre José, dígale al choncho que mañana hay 10 vacunas! ¡Ay! Señora, pide a regocer, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿cierto, doña vida? ¡Tocase acordeón, Alberto, que eso es tuyo! Manuel en el mundo casi no tiene amiga No sé por qué me lo han dicho cierta persona Porque ella tiene una lengua que le retiña Y cuando se le suelta habla más que una lora Porque ella tiene una lengua que le retiña Y cuando se le suelta habla más que una lora Me saludan a Morales la retirada Que ahí le mando esta vaina que la corrija Se le ha sacado a todita la lengua mala Y por apodo le ha puesto la mala vida Se le ha sacado a todita la lengua mala Y por apodo le ha puesto la mala vida María Camila y Maile de las hijas de Tino Ariza Laigon López La чисla romagna La 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 La